Se siente al llegar, una esperanza nace, la vida cambiando está, Honduras en camino está. Vida mejor llegando está, a cada rincón de nuestra nación, y nuestra gente poco a poco, dignamente viviendo está. Honduras en camino está, Honduras a quererte, Honduras en camino está, Honduras a cuidarte. Vida mejor para el pueblo y la esperanza, nuestra gente llegando está, porque Honduras en camino está. Honduras en camino está, Honduras a quererte, Honduras en camino está. Milton Puerto, diputado Casilla 19, Juan Borlando, presidente, Partido Nacional.